¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Sí, aquí estamos hoy en un Charter 4 Vamos a empezar con el primer capítulo del modo historia, vamos a hacerlo en moderado Vamos a ver, fijar la mira, activada, asistencia para cámara, sí, ¿por qué no? Asistencia para vehículos, sí, ¿por qué no? Y listo, vamos a empezar con el primer capítulo, estos serán capítulos de la historia Después serán otro, otro que otro partidito, ¿qué partidito? Otra que otra partidita en multijugador Entonces vamos aquí con el modo historia, vamos con el primer capítulo, falta 20 Joder, esto lo ometiré, se me olvidó decir eso Pero bueno, listo, haremos un recorte aquí y ahora hablamos Bueno, después de esperar mucho acaba de cargar otra cosa Se quedó esperando, me tocó esperar, ya estoy aquí con barba, soy con todo Porque me tocó esperar demasiado Soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna Henry Avery, 1694 Madre mía Qué letra tan chula, está bonita Vamos con el primer capítulo, estamos como en un carro Joder Joder, cerré el lámpago Madre mía, vamos como en un barco Mierda Esto, no está bien Ojo, ojo Ojo que se choca Ojo Ojo Qué gráfico Qué gráfico Joder Se opondrá que yo tendré que disparar Ah, yo acelero Ahora Vamos en la lancha, sin duda Cuidado la cámara para mirar hacia atrás Madre mía Madre mía Madre mía Qué montón de barcos Llevamos un tesoro, se supone Nos van a matar Joder Me lo tuve que montar encima, arriesgué el barquito Pero disparen pues, es que estamos El amigo mío dispara a punta de pista No sé si eso cae ya de sur Los barcos de ellos van más rápido Yo voy el acelerador a fondo No sé si eso es una ciudad Tendré que ir allá, no creo Los acabo de matar, no sé cómo Que nos matan Que nos matan No De ese barco no quiero enfrentarme a él No quiero Giro hacia allí Muy bien Vamos 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 Uy Que tiran bombas Uy Que tira bombas Uy Que me la pegan Uy Que me la pegan Voy a andar de sisa Uy No la pegan Para ascender Porque nos vamos a ahogar Vamos Laitan Joder Que gráficos No puedo creer esto Uy Que me mete un sarandión Sarandión No sé qué es Nueva palabra Junto con morido Ya voy coche Vamos 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 Uy Pues mi hijo Ya ¿Cuál barco? ¿Qué? ¿Qué? Salga 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 Me quiero pegar En la cabeza Pero se Uy Que gráficos Recarguemos Estoy sin balas Por el otro lado Demás que vienen No Bueno Uy Se lo pego en la cabeza No sé cómo En la cabeza Tómalo Eso no Ah Si es alguien Joder Me estoy quedando Rojito ya Qué gráficos Este juego Está Lo hicimos Oh Lo saco Lo saco Eh Triángulo Fueganos ¿A cuál isla? Ah Ya la vi Ya la vi Ya vamos a llegar Roja justo adelante No Ya la vi Listo Ya la esquive Otra Casi me la como Otra Casi me la como No veo No veo No veo No veo No veo Otra 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 No aquí ya Me lo pegué Uh Bien la esquive No sé ni cómo Vamos 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 Estoy flip Uh Uh Mucha acción Mucha acción Hasta el momento ¿Qué habrá pasado con Nathan? Nathan cuando era chiquito Tranquilo Drake Calmado ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los hermones Y yo de dártelos Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, esa es la raíz del problema Oh, eso en un convento, Nathan No entiendo por qué soy el único castigado Porque tú empezaste la pelea No me devolví a mi libro Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto Tú eres el culpable aquí Eso no le da derecho a quitarmelo ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? Nathan peleó No es solo por el libro Va a llorar ¿Por qué fue? Nada Lo diré al confesarme No importa lo que hagas Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano Una pena ¿Qué monjita más peleona? Joder Nathan no vaya a llorar, Nathan No Nathan, no llore, Nathan Acaba de ver algo Una luz Bueno, vamos a ir donde Sam, supongo Antes de ir donde Sam Eso está como interesante ¿Será que podemos brincar? No La llamada de la aventura Oh Bueno Vamos ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos? Estoy un poco impresionado con estos gráficos Se supone que aquí me subiré por acá Bueno, por aquí Nathan desde chiquito fue Brincón Por aquí no hay nada Por aquí sí menos Ahí sí Vamos 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 Muy bien Miremos por aquí Creo que Por aquí sí Vamos Wow Le tumbé la teja a la monjita Esto está muy interesante Este jueguito A ver Joder Ah, aquí hay una ventana Vamos Vamos Aquí, aquí ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Que no me escuchen Bueno No puedo abrir Entonces supondré que Uy Sí damos reflejo No estamos como zombie Bueno, por aquí hay una puerta Entonces Supondré que tendré que salir por esa puerta Nathan Nathan Que no te vaya a ver la monjita Oh no No debemos cuidar de niños así Mientras tanto Todo el resto de los niños No tiene quien los cuide Ya quiero que haga Ya conocemos tu niño Bueno No estoy listo para darme potencia No puedo perdonar Sí No mire Hablaré con él en la mañana Buenas noches Ay Nathan La monjita quiere que te vayas Nathan Supondré que si ella ya se mete ahí Yo saldré Por aquí Caminadito Agachadito así Y Y está bloqueado Entonces supondré que Habrá una salida por allí A ver, a ver Una carta Es mi expediente A ver, dice Hogar San Francis para jóvenes Formulario de informe de conducta Alcancé a ver como Edward ojeaba uno de los libros de Nathan Para provocar al joven Nathan se abalanzó inmediatamente sobre Edward Y noqueó al muchacho más grande Me apresuré para separar a los muchachos Pero no fue antes de que llegara a darse unos buenos golpes Firma administrativa Padre Ryan Durfino Nathan Mala cosa Esta es muy peleón Por aquí no hay nada más para coger Veamos por aquí No veo nada por aquí Bueno, supondré que me tocará entrar por aquí Aunque sé que la monjita está ahí No veo nada abierto Pero es como la única De entrada Ya veo la entrada A ver, sé muy rápido Se alertó, se alertó Joder, nos han descubierto Hay que jugar un poquito más tácticos Para poder salir de aquí Siempre hay que jugar táctico No sé por qué lo hago así A ver No, no voy a hacer eso Porque supondré que se monta este coso Y no quiero eso Insayemos a ver No sé si es hundir la palanca Escondido, escondido Tranquilo Tranquilo Se vuelta la hermanita Vamos, vamos, vamos Bien 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 Listo, nos escapamos Joder, ¿y ahora qué? Creo que hay que soltarnos de aquí Ups Muy bien Vamos Soltemos de allí No da Aquí, muy bien Ups Listo, ya estamos en el techito No me la jugaré saltando allá Creo que Ahora hay que saltar aquí Ups Vamos 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 Que es por aquí No hay más subidas Ups Listo El tubo como siempre Se va a caer Eso se sabe A ver Vamos Vamos Muy bien Sam Sam Aprende a cuidarte la espalda Está bien Ay, es bueno verte hermanito ¿Qué es eso? ¿En serio otra vez? No es nada No ibas a meterte en problemas Pero él habló mal de nosotros ¿Y? Dijo que Papá nos dejó aquí Porque somos basura Y mamá está en el infierno Nathan, Nathan Nomás lo dicen Porque te molesta ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo Tú no lo harías Moraleja Haz lo que digo Y no lo que hago Ten ¿Te resfriarás? ¿Y qué haces aquí De todas formas? Esa camisa La conozco De un charter Tres Listo hermanito Ya me vas a meter En problemas Listo Subimos Subimos Joder El super salto Vamos Con el parkour El hermanito Parkour que tenemos Uy, se pegó ahí un totazo Nathan tenía un hermanito Que era Peor de brincón Vamos Vamos Cerrado Conociendo la saga Tocará irnos Por otro lado Tiene todo el hermanito De Nathan Y ahora Y ahora Iremos por arriba Hiciste esto antes Ah Uno o dos veces Aquí, vamos Tu turno Vamos, vamos A ver Mantener el E1 Entonces vamos 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 Uy, nos subimos ¿Por qué no sube? Lo más que subiremos es por este otro lado Muy bien Subimos Sube Muy bien Vamos Hablan mucho los compañeros A ver Aquí nos deslizaremos Y Muy bien Espere Quiero ver si hay coleccionables O alguna cosa por aquí Esta puerta Abre A ver Subimos aquí Y subimos aquí Vamos No hay gloria Oye No lo pienses Puedes hacerlo Vamos A ver Cuamos Impulso Uooo Vamos Casi muero Casi muero Que elegancia de hermano tenemos Nos salva la vida No hay problema Si No es nada Quédate conmigo Joder ¿Qué es esto? No sé Seguiremos Estoy esperando Que avancemos un poquito más Con Mister hermano Por acá A ver Así Muy bien No sé si el salto era ese O vendrá otro peor Vaya equilibrio Vaya equilibrio Tenemos Que espacio amigo Que no nos mandemos a caer Uop Uop Vamos 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 Listo Tarzan ¿Cómo así que Tarzan? Respetame Hágale fue amigo Se fue A la una A las dos Y a las tres Vamos A la primera Vi algo por aquí Mi hermano Ah cayó abajo O sea No tiene bastante balanceo No vamos No vamos No vamos Ya estamos llegando Esta partecita La conozco El multijugador O de la beta Perdón Sube al campanario Vamos No puedo saltar tan alto Solo rodeo a la esquina Bueno rodeo aquí A ver Tim Vamos Aquí se va a caer la ventana No nos subimos rápido Buena vista Sí No está mal Vamos ¿Alguna vez subiste aquí? Este techo en particular No Pero Sabes a dónde vas No Eh Más o menos Que más o menos No sé a dónde nos llevará Ni tampoco sé ¿Cuánto irá de vidrio? Eso lo hago yo Eso lo hago yo A ver Nos corremos hasta acá Vamos Vamos Que lo hacemos Nos dejamos caer Vamos alisando Derecho Y ¡Pum! Me salva Me salva Segunda vez que me salva Vamos Lo logré Sí Claro que sí Madre mía Esos gráficos Madre mía Esos gráficos Hasta esa buseta Parece real Sígueme Vamos Vamos No hay que subir ¿Qué tal si tú vas primero? Joder Yo primero Sí, en serio Te seguiré Eso es La enganchamos Y No era ahí No era ahí A donde teníamos que caer No sé a dónde teníamos que caer Ah, ya veo Vamos Vamos Y lo hacemos Creí que había que caer fuera de ese coso Bueno Creo que dejaremos hasta aquí el vídeo de hoy Este será el capítulo Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Y ya En el Por aquí Va primero aquí Creo que acabaremos aquí No se va a bajar por estas escaleritas Voy a mirar A ver Vamos Bajemos Listo Estamos en la calle Hemos salido de ese convento Reformatorio Salimos Muy bien Mira esto ¿Eh? ¡Wow! ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? No 500 centímetros cúbicos Dos cilindros Vaya Sí ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo Pero Quiero que sepas que He cambiado La compré con mi propio dinero Vamos Súbete ¿Qué? La única vez que hiciste algo así Fue para compensarme por algo A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien Hay un trabajo Haga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Ah Como Un año A lo sumo Y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? Vas a abandonarme Vamos No seas tan dramático ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera Hago esto por ti El dinero que ganes será para ambos Y en unos años Cuando salgas ¿En unos años? Joder Llévame contigo Apenas puedo mantenerme Ayudaré Sé que odias estar en el orfanato No tienes idea Sí Pero es lo mejor para ti ahora ¿Sí? Joder Solo tienes que confiar en mí Entonces, ¿para qué salimos? Hey Nada en nuestras vidas ha sido justo Pero aquí estamos Joder Sí Bueno ¿Sabes? La moto no era la única sorpresa Supongo que ahora tendría que contarte ¿Qué? Las cosas de mamá Todo lo que vendió papá Arrastré al comprador Si lo dices para hacerme sentir mejor No, lo juro ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿Para robarlas? No es robo Si en principio eran nuestras Seguro que la policía no piensa de ese modo No nos deben atrapar Bueno, creo que dejaremos hasta aquí el video de hoy Ya saben, si les gusta Claro La serie Hablaremos en un próximo video No olviden darle like Suscribirse, compartirlo con sus amigos Y hablaremos en un próximo video Suerte Esto va a estar más fácil de lo que esperaba ¿Eh? No 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 No